¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo para todos los que se enganchan a través del programa de Libero TV. Hoy para hablar ya de la convocatoria. Ricardo Gareca ya dio hace unas horas, hace un momento, la lista de convocados donde ya sabemos los 23 que van a estar presentes para estos dos últimos partidos de la selección ante Colombia en Miami y Chile en Lima. Hoy acompañado de Luis Imaña. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andro? Un saludo para todos los amigos de Libero TV. Así es, el día de hoy Ricardo Gareca lanzó la lista de convocados para los partidos contra Colombia el jueves 14 de noviembre y contra Chile el martes 19 de noviembre y donde han habido varias sorpresas, algunos jugadores que ya se vienen consolidando en la lista y algunos que no venían de jugar en los partidos contra Uruguay y otros de hace varios encuentros amistosos. Exactamente. Y vamos a ir con la portada del diario que tiene que ver justamente con lo que se va a dar en la selección, que es el partido entre Perú y Colombia. Partidazo a la vista. Colombia convocó, hizo también una lista provisional donde tiene a Cuadrado y también a James Rodríguez. James que vuelve a la selección luego de unas cinco fechas, cinco partidos, porque la última vez que estuvo fue en la Copa América y en los amistosos no fue convocado James Rodríguez y justamente vuelve para enfrentar a la selección peruana. Esa es entonces la portada del diario y vamos rápidamente con el tema que tiene que ver con los convocados que lanzó ya Ricardo Gareca en estos dos amistosos. A mí, por ejemplo, me sorprendió algunos nombres, algunos que tienen que ver, regresos, ausencias que también hubo. A ver, Peña, que es uno de los jugadores que iba a estar presente por los últimos acontecimientos que ha tenido, siempre fue importante. A ver, te voy a leer un poco la lista y vamos a ir desmenuzando. Los convocados, los tres arqueros, Galese, Cáceda, Álvarez. Son los tres arqueros, creo que ahí... Ahí no hay variación. No, no hay ninguna variación, pero sí algunos mencionaban o algunos se daban que Carvalho podía estar. Y es que tiene un buen presente. Claro, Carvalho es para mí el mejor arquero en estos momentos. El que tiene el mejor presente de arqueros es Carvalho lejos cerrado. Creo que esa discusión no hay, pero para Gareca, y lo hablábamos ayer con Marco, mientras que un arquero no haga algo malo o algo indebido o una mala campaña, ¿por qué sacarlo? Es lo que dice Gareca. Sí, sí. A pesar de que en los últimos encuentros, sobre todo el último contra San Martín, se generó el empate al último minuto. Algunos dicen que Patricio Alvarez tuvo un poco de responsabilidad. En líneas generales, el balance, el presente de Patricio Alvarez es bueno, razón por la cual Gareca no tendría por qué desconvocarlo. Mira, hay producción que está rapidísima, nos ha puesto ya la lista de convocados también. Mira, los dos laterales de derecho, indiscutible, no corso de víncula. Ahí no hay mucho que conocer, es algo que siempre Gareca ha atinado a llamar. En cuanto a lo que son los defensas centrales, Santa María, Zambrano, Abraham, Calens, se repite lo que fue la convocatoria pasada, donde enfrentamos a Uruguay, los centrales, Trauco López, los dos laterales izquierdos. Así es, Araujo es uno de los que ha sido fijos en la saga, pero su poca continuidad, o por así decirlo, ya que no suma minutos en el M, debido a algunos temas, me parece, por su parte de pase, ha hecho que no pueda ser tomado en cuenta por Ricardo Gareca, pero también es una pieza a contar en la selección peruana. A ver, en el medio campo está Renato Tapia, y los dos regresos, que ya se comentaba, que lo habíamos sacado también en todas nuestras plataformas, que estaba también en el diario impreso, en libro, en la web, Aquino y Yotun. Los dos ya recuperados van a poder hacer fútbol incluso este fin de semana en la Liga MX. Es una muy buena noticia para la selección y para Ricardo Gareca. Claro, Aquino venía recuperándose una operación que tuvo que someterse en la rodilla, y ya viene en su etapa final de recuperación con León. Me parece que probablemente ya pueda estar con el equipo a partir de 4 de noviembre. Sí, exacto. A ver, Canchita González, que es obviamente, a pesar de que salió lesionado en el último partido, lo de Christopher, tenemos entendido que es una contractura, no va a jugar este fin de semana ante Manucci, era lo que nosotros conocemos, porque no querían darle pie a que se pueda convertir en un desgarro, ¿no? Porque después de la contractura viene un desgarro, y es por eso que Canchita González van a ver, van a esperarlo hasta último momento, y si es que sigue con una especie de molestia, va a ser guardado Christopher González. Sergio Peña, acá viene uno de los regresos. La última vez que fue convocado Peña, estamos hablando de hace más de un año, por lo menos. Sí, es que tenía algo, por así decirlo, su rendimiento en los clubes donde estuvo, por ejemplo, el último antes de venir acá al Emen, fue en el Tondela, pero no tenía mucha continuidad, en algunas ocasiones alternaba entre la banca, a veces arrancaba desde el inicio, y también, a pesar de haber arrancado, el rendimiento que mostraba no era del todo favorable. En cambio, ahora, desde que ha fichado por el Eme, para empezar ya viene con dos goles, viene siendo titular, a pesar de que su equipo esté en los últimos lugares, pero su rendimiento ha mejorado mucho. Exacto. A ver, Ascues, que es un jugador que llamó mucho la atención en los pocos minutos que estuvo en el último partido ante Uruguay, lo dijo el mismo Ricardo Gareca en conferencia de prensa, vuelve a esta convocatoria, imagino yo, con algunos minutos más que pueda tener en esta fecha doble que vamos a tener el próximo mes. Gabriel Costa, que a pesar que no ha jugado dos semanas, por los inconvenientes que existen en Chile, se ha paralizado el campeonato chileno, de todas formas, vuelve a tener una confianza de volverlo a llamar a Gabriel Costa. Así es, jugó en los amistosos contra Ecuador, contra Brasil, y también los últimos dos contra Uruguay. Probablemente los de Uruguay no mostró un mejor rendimiento como en los dos primeros contra Brasil y Ecuador, pero aún así, es un jugador a tener en cuenta, sobre todo con una principal ausencia en la parte del extremo. Exactamente. Edison Flores, es otro de los jugadores que normalmente siempre llama a Ricardo Gareca, está teniendo una muy buena campaña en Morelia, con goles e incluso, en la fecha pasada, Flores, por algunos minutos, jugó de 10. O sea, que lo puede utilizar porque de 10 también ha estado jugando en Morelia. Otro regreso, Andy Polo, vuelve a la selección. Un hombre de confianza para Ricardo Gareca. Sí, sí, en las últimas semanas no había gozado de continuidad en el Portland Timbers, le costó un poco, pero ya viene arrancando de titular, en algunas ocasiones, si entra en el segundo tiempo, suma 30, 20 minutos y es del agrado de su técnico, así que también es otra buena razón para que haya sido convocado. Tiene minutos, está bien físicamente y puede aportar de gran manera en estos amistosos y también de cara a las eliminatorias Qatar 2022. A ver, se viene otro, Benavente. Cristian Benavente, que ha vuelto a una convocatoria, que en la fecha pasada, cuando Yotun sale, cuando Yotun ya se menciona de la lesión y había sido convocado, se llama Hover, pero Ricardo Gareca dijo algo bien claro, que la primera opción era Benavente, pero Benavente, hablaron con él, le dijo que estaba medio lesionado, entonces llamaron a Alejandro Hover a esa convocatoria. Vuelve Benavente, vuelve Raúl Ruiz Díaz, que ayer hizo un partido espectacular para ganar esta conferencia oeste a Los Ángeles. A Los Ángeles FC y metió dos goles. Claro, exacto, metió dos goles y va a tener nuevamente la oportunidad de estar en la selección y Paolo Guerrero, que ya conocemos de lo que puede haber en la selección. Ausencias, ausencias marcadas en esta convocatoria, que para mí se me vienen dos a la mente. Sí, para mí uno de ellos es la razón por la cual también Gabriel Costa es convocado nuevamente, es André Carrillo. Que no está. André Carrillo, jugador del Al y Lal, que al parecer en los últimos partidos no ha dejado una buena impresión Ricardo Vareca y también esa puede ser una razón por la cual no es tomada en cuenta para estos partidos. Para mí es un mensaje para Carrillo decirle, necesito más de ti, necesito que te vuelvas a tener un compromiso importante en la selección y es por eso que lo ha dejado de lado André Carrillo y a Cristian Cueva. Yo te digo, para muchos, Cueva, por ejemplo, es un jugador que no iba a estar en la convocatoria a pesar de su no continuidad. Yo me incluyo. Yo pensé que para mí Cristian Cueva iba a estar. Y al final, luego de que Autuori, por ejemplo, el día de hoy, ha mencionado de que no va a jugar hasta fin de año. Creo que es un tema, Luis, por decir a Cueva, trata de resolver todos los temas que puedas en Brasil, porque si vienes acá son por lo menos tres semanas que vas a perder en Santos, trata de conversar, trata de hablar un poco más y ver si no, que te puedas desligar para que en enero puedas encontrar otro club. Así es. Cristian Cueva está entrenando con el Santos. Ese no es un problema. El problema es que, como tú dices, Autuori no lo va a tomar en cuenta en el resto de la temporada. Entonces, anteriormente, en las otras convocatorias, se lo había tenido en cuenta, pero yo creo que era como que dándole una oportunidad de que pueda conseguir el título de Arato. Y con esta noticia, es muy probable que ya las puertas, bueno, por lo menos por este año, se les cierran las puertas. Exactamente. Es un poco las convocatorias, las ausencias, los jugadores que están en esta convocatoria, los partidos que son el viernes 15. El viernes 15 es el primer partido que va a jugar Perú con Colombia en Miami. Y luego el martes, que va a tener este partido, ya se ha puesto incluso ya el anuncio de los precios de las entradas, que va a ser 8 y 30 de la noche en el Estadio Nacional, ya el último partido del año, porque se ha descartado un poco que se pueda jugar en diciembre, pero la última fecha FIFA del año es justamente ya estas dos, y Perú va a tener esa despedida. Justamente, producción que está así rapidito el día de hoy, la verdad. Está increíble. Para despedir nada más y para terminar, estos son los precios, Sur y Norte 69, Oriente desde 159 y Occidente desde 189. La preventa que comienza el 30 de octubre y la venta ya oficial el 8 de noviembre para estos dos últimos partidos que va a tener la selección y el último que va a ser en Lima. Nosotros ya hemos llevado a la parte final del programa, nos vamos a encontrar, como siempre, mañana a las 12 y 15 con toda la mejor información en Libero TV. Muchas gracias Luis. Así es, buenas tardes. Gracias.